Un poco el foco del debate, porque tal vez desde lo teórico, desde lo intelectual y académico, tal vez no haya tanto debate. Ahora, el análisis en realidad es si nuestra sociedad tiene la madurez suficiente para poder poner en práctica e implementar un cambio de paradigma como se propone desde lo académico, desde lo teórico, digamos, a la luz de lo que es nuestra realidad. Porque en definitiva, ¿qué lograríamos dando batacazos de cambio de paradigmas cuando no hay una sociedad preparada y con voluntad de hacerlo? No me refiero solo a la familia de la víctima que queda en un estado X, me refiero al funcionario que tiene que ser el guardia cárcel, me refiero al que tiene que rehabilitar, me refiero a todos los integrantes de la sociedad, cada uno con su rol. Entonces, desde ese lugar me pregunto yo si hay debate o no hay debate. Una pregunta, ¿no? Sobre lo que vos decís, Victoria. ¿Qué tenemos que poner primero? ¿La voluntad y la preparación de la sociedad o un gobierno, un estado o unos legisladores que hagan... Pero también son sociedad. Sí, claro, pero la pregunta mía es, ¿cómo vamos a cambiar si de repente la sociedad nunca está preparada? ¿Alguien tiene que dar el primer paso y después la sociedad cambiará o iremos detrás de eso? Porque si nosotros vamos a esperar para hacer cualquier cambio, que la sociedad esté preparada, o sea, hacia un lado o hacia otro, no vamos a ir a ningún lado. ¿Cuándo vamos a estar preparados? Yo me acuerdo cuando el tema del matrimonio igualitario, que decían, la sociedad no está preparada, y yo, ¿qué pasó? ¿Se acabó el mundo? No. Exacto. El mundo sigue andando. Bien, pero sin embargo, hoy en la realidad actual, tal vez falta de garantías en varios aspectos del proceder. Victoria, yo creo que aquí nos estamos yendo a veces al punto más delgado y filoso del problema. Gran parte de las medidas sustitutivas tiene que ver con las faltas. Y entonces la historia pasa entre mandamos a la cárcel a alguien que cometió una falta, mandamos a una medida... ¿Cuáles son las medidas sustitutivas? ¿Y a quién se les aplica? Uruguay tiene un régimen, en una época no tenía casi nada. Pasamos de no tener casi nada a tener un sistema muy amplio a partir del 7 de enero de 2004. Que ha funcionado relativamente, porque se han dado las situaciones o carencias que señalaba Álvaro Garcés, es decir, prácticas, pragmáticas. Es decir, no es que el sistema sea malo, no sirva. Aquella ley 17.726, si nos falla la memoria, era quizás desde el punto de vista técnico muy larga, tenía una serie de cosas innecesarias, pero el corazón de la ley era bueno y ejemplificaba un montón de situaciones desde arresto domiciliario, que en realidad no es una alternativa porque es simplemente una prisión más acotada. Es una trampa al solitario. Pero bueno, trabajos comunitarios. Pero ha sido un decálogo, pero luego decía que cualquier otra que pudiese ser compatible, propuesta y aceptada por la defensa o el individuo, y aceptada a través del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia. Es decir, Uruguay establece un mecanismo grande. El problema operativo ha sido que en términos generales no se han instrumentado de la mejor forma. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo comunitario, las tantas horas de trabajo comunitario, que es la condena, supuestamente en algunos casos, de determinado tipo de faltas. Bueno, a ver, ¿qué trabajo comunitario? Hay muchos. Bueno, si querés decirlo. Tiene que haber alguien que lo controle, por ejemplo. Si se trata de, hasta ahora las medidas desarrolladas son bastante insuficientes, se ha creado, y es justo reconocerlo, una oficina de seguimiento de libertades asistidas. Pero si vos mandás a alguien a pintar... Está saturada, dicho sea de paso. Bueno, saturada, pero en realidad la cantidad que está allí es muy poca, es una décima parte en trazos gruesos con respecto a los privados de libertad. Cuando sería sensato que hubiera por lo menos la misma cantidad dentro de esa porción del sistema que dentro de las cárceles. Si tú querés mandar a alguien a pintar un liceo, a realizar cualquier otro tipo de tarea comunitaria, tenés que tener una infraestructura, tenés que tener gente que haga el seguimiento, porque si no caes, o en el fracaso liso y llano, o si no en el acto de fe, vos decís, bueno, dispongo. Pero si no hay todo un mecanismo administrativo de cumplimiento, es un acto de voluntarismo. Entonces, yo francamente creo que el eje de la discusión no debería ser tanto si estamos de acuerdo o no con las medidas sustitutivas, sino cómo se están cumpliendo esas medidas y cómo estamos tratando en este momento, a esta hora, a los menores en la colonia Berro, en los distintos centros. El otro día visitamos la colonia Berro y nos encontramos, por ejemplo, algunos hogares, algunos centros que han sido modificados y hay otros que tienen la infraestructura de 1912. La colonia Berro es de 1912 y hay uno de los centros que está tal cual con alguna refacción mínima. Entonces, estamos aplicando recetas de hace más de 100 años. Francamente, creo que además de discutir si los funcionarios de la Junta tienen miedo o no, tienen razón o no, me parece que tendríamos que plantearnos en el fondo cómo estamos haciendo las cosas con aquellos que privamos de libertad y cómo las estamos haciendo con respecto a aquellos a los que le damos la oportunidad. Por ejemplo, una muy buena medida sustitutiva puede ser el tratamiento médico. Si se trata de alguien que... Pero adicción, por ejemplo. Claro, una adicción. O problemática psiquiátrica, que es mucha. Sí. Que se hace, pero no en cantidad suficiente. Pero se hace en una cantidad mínima. Claro. Se hace en una cantidad mínima. Y generalmente con positivos resultados o aceptables. Eso es lo más increíble. Pero todo el cambio famoso de paradigma, ¿no debiera empezar por hacer bien lo que ya está previsto que se puede hacer? Cumplir lo que ya está. Bueno, asignar presupuesto, capacitar personas para que puedan trabajar en la OSLA, por ejemplo. O sea, pasa por ahí. Porque yo concuerdo con lo que decía Álvaro recién. Si vos de repente podés tener dispositivos digitales como las tobilleras para controlar que no salga de domicilio o quien tiene prisión domiciliaria, podrías asignar muchas más prisiones domiciliarias, por ejemplo. Y también si tenés más efectivos o más empleados directamente, no tienen por qué ser policías en la OSLA. Ahí es diferente para controlar a todas las personas. Es un tema de asignación de presupuesto o reasignación de presupuesto. Depende de la... Es una decisión política, 100%. Es una decisión política. ¿A qué le quiero dar prioridad yo? Si la seguridad es prioridad, ¿por qué esto no tiene más gente, más presupuesto y más espalda del gobierno? Es una decisión política. ¿Por qué no lo tiene? ¿Cómo se justifica? Yo creo que además de la decisión política y además de la dotación de recursos, es también un tema de gestión. En el sentido que el Ministerio del Interior tiene un presupuesto histórico, cuenta hoy con los recursos que nunca ha tenido y es el momento de aplicarlos con toda la voluntad como para tener mejores resultados que los que estamos teniendo. No estamos teniendo buenos resultados en materia de seguridad pública. Pero perdónen que insista, porque el planteo de Aller pasa, sobrevuela estas cosas y va directo a un cambio de paradigma en cómo visualizamos el concepto de la pena. Antes de llegar ahí y antes de pretender que tal vez haya una sociedad que pueda acompañar, verdaderamente acompañar esas medidas, en ese verdadero acompañamiento me refiero a no tener que estar discutiendo si le vamos a dar o no trabajo a un ex recluso, sino darlo por sentado. Por ejemplo, antes de llegar ahí, ¿no habría todavía un proceso de que le ofrezca más garantías a la sociedad en cuanto a que lo que hay hoy disponible se haga bien? Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que también nosotros siempre tenemos como esa mentalidad binaria para leer la realidad. O nos vamos al extremo que está todo mal, 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 o nos vamos al extremo que todo parece que está divino y los pajaritos vuelan y la primavera no es como está yendo hoy la primavera. Entonces, yo creo que el tema aquí es empezar a ver que hay bemoles y hay realidades en las que sí se pueden hacer transformaciones y aplicar determinadas medidas y dan resultado. Yo insisto con el tema de la medida sustitutiva en centros de rehabilitación para adictos porque veo la problemática de las drogas mucho más con los ojos más atentos que capaz que la mayoría de la población. Y alguien que es usuario de pasta base, que puede estar en la calle, que puede estar violentando públicamente con comportamientos antisociales, resulta que después, detrás de todo eso, hay una persona a la que, si le das la oportunidad y el acompañamiento apropiado, termina siendo el mejor para reinsertarse socialmente y lo logra. Entonces, ¿por qué no apropiarnos de lo que sí? Ha sido muy difícil, muy difícil en este tema que el Estado comprenda. ¿Por qué? Porque muchas veces el paradigma desde el que lee la realidad, en este momento estamos bajo la protección de la Santa Madre reducción de daños, cuando la reducción de daños en el mundo ha pasado de moda. Y esa visión y esa comprensión y esa lectura no permite que muchas veces sea mencionada. Por otro lado, las medidas sustitutivas han sido casi una experiencia jurisprudencial. Reconozco la labor que ha hecho el juez Timbal en este tema, como tantos jueces del interior que han logrado encontrar medidas sustitutivas para reincidentes con problemas de delitos asociados a la propiedad vinculados al consumo de drogas. Bien, me pedís la palabra. Y después voy a tribunas. A mí un tema que me parece interesante es que hoy como nunca, yo siempre sigo los comentarios que manda la gente en SMS y hoy como nunca hay un divorcio absoluto entre todos los que estamos hablando acá y lo que la mayor parte del público opina a través de los SMS. Yo lo único que voy a recoger es uno de ellos que dice algo que me pareció muy interesante. Dice, bueno, ¿por qué mejor no los hacemos estudiar? Pensando en los menores infractores. Yo creo que ahí realmente me subo a lo que dice Fernando en cuanto a resolver la adicción que es la causa fundamental del delito en este momento en Uruguay. Pero al mismo tiempo me parece que sería mucho más interesante a nivel de pena sustitutiva reinsertar forzosamente a los menores infractores al sistema educativo para darle las herramientas necesarias y no meterlos directamente en una actuación laboral que puede ser absolutamente inocua en lo que tiene que ver con su verdadera rehabilitación. Pero me parece una reducción de la discusión. A ver, pará un poquito. Me parece una reducción de la discusión. Ah, él lo planteaba como medida sustitutiva, o sea, en vez de privación de libertad que vayan a estudiar. A ver, hay una diferencia. Me colgué con los menores, soy sincero, porque me parece que es el tema interesante. También el CIRPA está trabajando muy bien en muchos hogares este tema de la educación. El reclamo es legítimo. Y la realización. El reclamo de la gente es legítimo. Bueno, por eso vamos a... Pero no todo es todo. A sentir un poquito... tiene que saber académicamente cómo se resuelven las cosas o qué alternativas hay. Pero el reclamo de la gente de frustración total y constante de que siente un clima de inseguridad que no es sensación térmica es válido, hay que respetarlo y hay que atenderlo. Entonces, si no arrancamos por tratarle a la gente de las víctimas con el respeto que se merecen, arrancamos mal. A ver, antes de ir a la pausa, un comentario de tribuna, si me permiten. Primero decirle que frustración sí siente la gente, pero no tenemos sede de venganza. Y eso es lo primero que tenemos que aclararle a la gente. Acá no hay sede de venganza porque acá no hay justicia por mano propia. Nosotros, familiares de víctimas, no salimos con un arma con sede de venganza a matar a nadie. Lo que queremos es que el sistema funcione y que sí estamos... ¿Y quién dijo, aparte que los familiares de víctimas no estamos de acuerdo con esto? Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? ¿Qué diccionario están leyendo? En realidad, nosotros lo que queremos es que sí se haga, pero que se haga bien. Que se haga bien. Porque hasta el día de hoy no se hizo bien. Entonces, lo que pedimos es que un sistema y una forma que funcione. Una forma que funcione. No solamente largarlos a un trabajo, dejarlos ahí libremente seis u ocho horas. ¿Te referías, por ejemplo, el problema con la Junta de Canelones? Un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. ¿Qué opinás de las penas sustitutivas? Yo creo que sí, que tiene que haberlo. Lo que pasa es que hay que tener, a ver, hay que tener garantías como ciudadano. Yo te voy a poner un ejemplo solito. En el 2008, cuando Tabaré Vázquez sacó una ley que no me acuerdo el nombre, que liberaron un montón de presos... Humanización de cárceles. Ahí está. Ahí salió un muchacho que había sido cómplice de homicidio en noviembre. En enero había asesinado a un comerciante. La policía lo seguía buscando. En marzo asesinó a otro comerciante. ¿Qué garantías nos dan? Bien. La pregunta sigue. ¿Qué opinan de la institución de la gracia? La dejamos para cuando volvamos de la pausa. Ya venimos.